Principalmente es como una Interesante referencia de como El IOS maneja La seguridad de un puerto ¿No? Ahí está la nota Ahí está la noticia Listo, ya lo tienes ¿No es cierto? El PDF Les voy a mandar todos Debe estar en el Les voy a mandar el código Para que tengan todos los pedidos Listo, entonces Este chichito lo vamos a Arribar para aquí ¿No? Necesitamos PCs ¿No? Necesitamos 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 una PC Entonces aquí está PC Cemento ¿No? ¿No? Otra idea Una PC Otra PC Y ya está ¿No? Pues la conexión Pues la conexión vamos a hacer ¿No? Entonces vamos aquí Tiene una línea de consola Tiene una línea de consola Y tiene un Y tiene un Este Tiene un cable Un cable directo ¿No? ¿Ya? Entonces el PC Bueno, es aquí La cambia PC 0 ¿No? Entonces Vamos a conectar Aquí en este Conexiones Aquí abajo A la izquierda Conexiones ¿No? 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 Pero miren ¿A dónde vamos a conectar? FA 018 Está bien Entonces está aquí A la interfaz Ethernet Al FA 018 Obviamente Que ese switch Tiene 24 puertos Una consola Figa Ethernet Pero este quiere Al 18 Bueno, es el ejercicio Pues hay que hacerlo ¿Ya? 018 018 Está bien La misma topología Y Ahí está ¿Ya? Después ¿Qué quiere? Quiere una Consolita ¿Dónde está Consola? Fibra Consola ¿No? Entonces Porque Se supone que Recién Estamos al RS 232 En la computadora RS 232 En la computadora Y aquí Al switch Nos vamos a conectar A Consola ¿Qué tiene ese propio Esto? Ya está Entonces El otro PC El otro PC El otro PC Jóvenes No lo van a conectar Así que Este La idea Es que Cuando nosotros Vamos a desconectar Cuando nosotros Desconectamos Este PC Cuando nosotros Desconectamos Este PC Entonces ¿No? Y conectamos Este Entonces El puerto Se tiene que Deshabilitar ¿Ya? El puerto Se tiene que Deshabilitar Entonces 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 A ver ¿No? Dice PC1 Config Desktop Config ¿Qué configuración Debe tener El PC1? 172 Punto 17 Punto 99 Punto 21 Ya 17 99 21 Listo Subnet Mask Cero Defall Gateway Ya Defall Gateway Del 11 Dice ¿No? Del 172 17 Punto 99 Punto 11 Ya Ahí 172 Punto 17 99 11 Y Otra vez Vemos La configuración Que se ha grabado Ahí está ¿No? Ese está En los PDFs Ese está En los PDFs ¿Ya? Luego Y hasta Este Este Aquí Dex Listo ¿No? IP Configuration IP Agris 172 Punto 17 Punto 99 Punto 32 Subnet Cero Defall Gateway ¿No? 172 Punto 17 Punto 99 Punto 11 Punto Punto 11 Punto Ya Esa es la Computadora 2 ¿No? Pues ¿Qué nos Dice? El PC Que el Switch Va a tener Un P Vamos Ahorita Lo configuramos Pues Vamos A ¿No? Configurar Caso Etcé ¿No? Pues En el Switch Entramos Al Switch ¿No? Ya Entramos En Switch Está Con el Nombre anterior ¿No? Vamos a Trabajar Con la Lupa Enable Enable Listo Que ya le haya puesto Password ¿No? Vamos a hacer todo el ejercicio Para eso ¿No? Listo Show running config Esa parte Lo vamos a pasar Porque ¿No? Para ganar tiempo Startup config A ver Show ¿No? Show Startup ¿No? O ST ¿No? O ST Si quieres ¿No? Si quieres Amigos Comments Startup Ahí está Startup config Startup Present ¿No? No hemos grabado Nada En la configuración De arranque ¿Ya? Show run Nos va a mostrar Los Pasos Enable Secre Todo lo que habíamos Hecho Pues ¿No? En la configuración Laboratoria ¿Ya? Show interfaces Interface Blanc 1 No tenemos Todavía Ninguna Dirección IP ¿Ya? Miren No tenemos Ninguna Dirección IP En la Milam ¿No? Porque no hemos Configurado Pero aquí Tiene una Mac La Milam Tiene una Mac Es la 0060 Punto 5C60 Punto A86D Esa es La 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 Milam ¿Está Habilitada? No 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 Otro Comandante Entonces eso era Con Show IP Ese es Con Show IP Estamos en Con 50 Nada Más Están ahí Los espero Listo Ahora ¿Qué más Voy a hacer? Show IP Pues acabamos Vamos a descubrir Que la Milam Había tenido Una dirección Mac ¿No? No Aquí no Show IP Nos queremos Son Aquí Nos vamos a hacer En Show IP No 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 Show IP Es por Interface Milam 1 Ya Aquí otra Forma ¿No? Show IP Interface Milam 1 Dice Milam Está Apagado ¿No? No hay ese Servicio El protocolo Está Apagado No está Limitado El IP No tiene IP Nuestro Milam 1 No tiene IP Show Versión La versión Del BIOS ¿No? La versión Del BIOS ¿Ya? La versión Del BIOS Entonces Ahí Este Ya pues No No se puede Actualizar Pues es un simulador En el GNS3 Este Puedes Correr El mismísimo Sistema operativo De De SIS ¿Ya? Ese se puede Hacer En el GNS3 Ahora ¿Qué más puedo hacer? Show Interface ¿No? FA 0 18 Voy a mostrar La configuración De la interfaz 018 Como ustedes Pueden ver Aquí al costadito Está en verdecito ¿No? Pues que significa Que hay Ponexión ¿No? Porque esas conexiones Por defecto De fábrica Tú puedes utilizar ¿No? El switch ¿No? Pero solamente Sin ningún Un tipo de configuraciones ¿No? Configuraciones Más avanzadas Hay que colocarle Password ¿No? Este Hacer que esté Incriptado Configurar Quienes van a ser Las milag Etcétera ¿No es cierto? Entonces Show interface 018 Este Esta app Dice ¿No? La MAC Aquí tiene Una dirección MAC La FA 018 Tiene una dirección MAC Sería 0 0 60 701 C 14 12 ¿No? Luego Show Milag ¿No? Ahí está La configuración Del Milag Mira No Show Interface Milag 1 ¿No? 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 ¿Ya? ¿De qué podemos sacar De ese Milag 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 1 Nombre El nombre Se llama Default ¿Ya? El nombre Se llama Default ¿Qué más? ¿Qué puertos Están En Milag 1 Los puertos Que están En Milag 1 Son Toitos ¿Ya? Del 0 Al 24 Sigue Ethernet 1 Y Sigue Ethernet 2 ¿Listo? ¿Está activo? Sí Está activo Sí, está activo ¿No? ¿Qué tipo de VLAN es? Ese VLAN 1 es Ethernet. Enet. Ethernet. Ahí tienes FDDI, FD, FDDI, ya les he dicho, lo que hemos comenzado en la primera clase, que por defecto, el estándar, es Ethernet. ¿Ya? Un stop. Entonces, estamos aprendiendo a conocer el VLAN, ¿no? El nombre, no, VLAN 1, su nombre se llama default, está activo, todos los puertos están en el VLAN 1, ¿no? ¿Qué tipo es Ethernet? ¿Ya? Ahora dice, examinar la memoria FLASH. No, VLAN FLASH. O también se puede utilizar SHOW PRICE. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué directorios? ¿No? ¿Qué archivos o directorios están aquí? Este es el archivo. Eso en relación a un switch, eso en relación a un switch este real, va a cambiar, ¿ya? Este es el C2960, no, VLAN BASE, punto MZ, punto, punto MZ, 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 Ya este solo es un archivo, por si acaso es gilflash para ver el contenido gilflash c2960-lan-base-mz-mz.522-25.fx.v no, no tiene pues es solamente es un archivo ¿ya? Ya, pero justamente claro es un archivo, y ese archivo ¿qué cosa es? es en IOS, es en IOS ¿ya? cuando está así, cuando termina con BIM ¿ya? es el este, el archivo imagen del sistema operativo IOS ¿no? aquí me ha tenido director ya, entonces si se dan el trabajito de bajarse, ahí les voy a mandar este, si se dan el trabajito de bajarse el GMS3 y pueden ejecutar ahí en IOS, en algún momento vamos a hacer esa práctica ¿ya? entonces es como si trabajáramos con un mismísimo space switch ¿ya? listo ya, examinar, ya hacer, startup config, no tengo ya, ahora config, ya, vamos a entrar a modo de configuración ¿ya? paso 7 host name S1 ¿ya? entonces ha cambiado el nombre del host ¿no? en S1, para startups listo, exit, dice, ¿no? salimos, y ahora dice copy running config a startup config ¿no? para ahorrarnos todo el, ah ya, si no otra vez, ahí pasa ¿no? propiedad a startups ¿no? startup config, eh, listo no, no esto es como, gran config, startup config, ¿no? listo, si no puedo hacer el doble R ya, ahora si puedo hacer show start ¿no? show start startup config, ¿no? así se ve, ¿no? show startup config o show start, nada más ¿no? a Listo Ya, que más Sigamos, sigamos, sigamos Nombre al switch Ya, entonces tenemos Tenemos la Milan 1 ¿No es cierto? Vamos a entrar a Config T ¿Ya? Milan 99 Tenemos Milan 99 Oh si, miren Podemos también configurar Un Milan 99 ¿Ya? En Confisté Milan 99 ¿Listo? Ahí Ya está ¿Milan 99 existe? Si existe Chévere Entonces podemos hacer lo siguiente Vamos a Vamos a Configurar Para configurar una interfaz Porque Milan es una interfaz Entonces vamos a colocar Interfaz Milan 99 ¿Ya? Entonces dice El Estado de Milan 99 Este A Ha cambiado A limitado Pues ahí voy a colocar IP Address Ahí va a ser Nuestra Nuestra dirección 17 99 11 ¿Ya? Con la máscara del subred Ser Cera ¿Ya? ¿Ya? El No Shootdown Lo vamos a A limitado Ya Nos Acabamos de configurar El Milan 99 Ahora Exit Les espero Ya bueno, continuaré nomás, ¿ya? Con la normalización Listo, entonces eso hemos configurado Ahora, esto de exit, ¿no? Entonces vamos a entrar a conflicted Estamos en conflicted Otra vez, exit Ahora conflicted nuevamente conflicted Listo Interfaz, todo el rango Todos los interfaces Interfaces puedo trabajar con FA01, ¿no es cierto? Así Una interfaz, solamente 01 Nada más ¿Ya? Solamente ese punto No puedo hacer ent Y colocar conflicted Interfaz Range También puedo decir rango de interfaz ¿No? En este caso voy a trabajar Desde la 01 Hasta la 24 Es decir Todos los puertos Los puedo configurar En un solo soplo ¿No? Así Interfaz Range Después voy a colocar Switch Ports Access VLAN 99 ¿No? ¿Ya? Entonces todos los puertos Van a acceder Por Por el VLAN 99 ¿Ya? Listo Entonces esto está Configurado Para que todos los puertos ¿No? Al 0 al 24 Este Del 1 al 24 Mejor dicho ¿No? Este Puedan trabajar Con el VLAN 99 Y al VLAN 99 Recuerden que yo ya le he colocado La dirección IP ¿No? Que es la 172 17 99 11 ¿Ya? Vamos a entender Y vamos Listo Entonces Todos los puertos Los he configurado Switch Progrado Ahí está ¿No? Y le sobran Cuarto 0 1 Es VLAN 99 VLAN 99 Es 0 2 VLAN 99 0 4 VLAN 99 Todito Debe estar VLAN 99 Listo Listo Ahora Voy a entrar a ConfigP Y voy a hacer que Que tenga pues Este Un Default Gateway ¿No? No está aquí Pero vamos a Vamos a platicar Pues IP Default Gateway ¿No? 172 Punto 17 Punto 99 Punto 1 ¿Ya? Entonces Ese sería El Gateway No La puerta de enlace Del De el switch Ahora Otra vez Voy a hacer un ShowDylan No De nuevo El ShowDylan No El ShowDylan El ShowDylan Alperce ShowDylan No Ajuste Pues ¿Cómo se llama? Ya ¿No? Pues La VLAN 99 Que acabo de configurar Está Se llama VLAN 099 Está activo Está Del FA01 Al 024 Los 24 puertos Entonces En el VLAN 1 Solo ha quedado Siga Ethernet 1 Y Siga Ethernet 2 ¿No? VLAN 99 Por defecto Va a trabajar ¿Con qué? Con Ethernet Listo ¿Ya? 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 Listo Entonces un WR ¿Por qué? ¿Por si acaso? ¿No? Ese es el CopyRunning Config Al Startup Con Este PC Está configurado ¿Qué hemos configurado? ¿No? ¿Y qué Es el 21? Es el 21 19 Entonces vamos a ver Si hay conectividad ¿No? Si hay conectividad Se acaben 5 minutos Vamos a ver Si hay conectividad ¿No? Un poquito más ¿Eh? Bien PIN ¿No? Desde el PC1 ¿No? Entraba el PC1 El PC0 No ¿Ya? Entonces digo INC 172.17 .99.11 Ahí está ¿No? Entonces Desde el PC ¿No? Desde el PC Podemos acceder Podemos acceder ¿A dónde? Podemos acceder Al Al este Al SUS ¿No? Tenemos conectividad Con el SUS ¿No? ¿Mi IP ¿Cuál es? Un P ¿No? El 21 es mi IP ¿No? El 21 es mi IP Que sale El default gateway Es el 11 Y hago pins Nuevamente Ahí está Entonces Si tengo conectividad Desde la computadora ¿Qué computadora es el barrio Un 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 De Un 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 ¿Verdad? Ya, vamos a ver ahora. listo, a ver a ver, a ver, continuamos 55, ya, lo ultimito lo ultimito, si es que no nos vota el Mitex y lo que falta, les hago un video pues, ya, aquí ya, lo ultimito, pues en el S1 estamos, entonces vamos a entrar a conflict ya, conflict interfaz FA 0.18 speed 100 ya, vamos a darle pues la velocidad, no que sea un complex ya listo entonces, ahora yo puedo ver show, ah, ese es solamente una interfaz, no pero ya sabes, no, interface range no puede ser 0.18, 0.1, 0.24 pero este está en el 0.18 solamente en ese 0.18 está la conexión en el PC, ¿no? entonces, show, ¿no? FA 0.18 entonces aquí, ¿no? show interface 0.18 ya, y ahí nos tiene que mostrar qué es, qué cosa un duplex signos signos ya no, 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 no es nada listo jóvenes entonces ahorita nos va a votar ya en este Rivex, entonces ahí vamos a quedar algunas configuraciones más sobre este laboratorio, yo ya les voy a subir el video, ya y la tareita también ya les voy a dejar ahí en el aula de esta listo, alguna duda, pregunta ¡Gracias!